Los oyentes de la COPE tuvieron la oportunidad de escuchar ayer cómo el presidente de la Comunidad de Madrid entró en directo en la tertulia que dirige usted mismo, don Ernesto, para rebatir en persona al director del Mundo la información que publicaba ese periódico sobre su piso de Estepona. Los oyentes pudieron comprobar que no se trataba de una intervención preparada de antemano y que más bien era la demostración del hartazgo de un político honrado que llega a acumular cuando lleva dos años dando explicaciones cumplidas y detalladas acerca de la compra de ese piso y ve cómo no se le acepta. Yo creo que a ningún político español se le han exigido más explicaciones acerca de su patrimonio que a Ignacio González. Y las explicaciones que ha dado son absolutamente exhaustivas. Y lo que pasa es que en este, como en todos los casos, no le corresponde al acusado la tarea de demostrar su inocencia. Es el que acusa el que tiene que presentar las pruebas de esa presunta corrupción. Y por eso resulta especialmente comprensible y humano que Ignacio González se olvidara de las tácticas y de los cálculos que preconizan los políticamente correctos y llamara por teléfono y entrara en tromba para mostrar su lógico enfado ante unas informaciones que le desprestigian sin, en el fondo, demostrar nada en su contra. Yo creo que esa valentía le honra y a todos nos debe hacer reflexionar sobre las dificultades que a veces encuentran los personajes públicos para defender su buen nombre. Como muy bien dijo el otro día el presidente Leguina, todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación.